Yo nací en el año de la guerra que hubo aquí, en España, y mis padres se fue a Portugal, tú que a mí, si no, iba a la mina, como por un monjo. Entonces yo tenía dos meses, tenía dos meses y mi madre, como era de allí, que llegamos aquí al río, y ahora el río se veía a la frontera, ni para allá ni para acá. No había paso. Entonces mi madre estaba en los guardiños ahí y dice, vamos a ver, ¿no conocen ustedes planitas así, así, ahí, así, de la Guardia Civil, pero portuguesa no, o sea, portuguesa, la Guardia Republicana? Y entonces, pues, dije, pues sí, pensémos. Uy, pues, si podéssem decir que estaba aquí, un vez en esta situación, ni para acá ni para allá, pues vamos a preguntar. Chegáren alá a un parterre, lá para ir a Montalbón, y preguntarán por el general, y no era nada, de ahí, general tal, 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 tal. Opa, sí, pues ya digo que por lá no de tal, está en esta situación ahí en el río. Ahí en el río, claro, ah, ellos, no otro día, vierían los mismos y otra pareja más para que fueran escoltados hasta allá, para que nada se metieran con nosotros. Cuando es todo sério. La mi madre fue la que lo crió, la mi madre fue la que lo crió, ese cuando era pequeño, cuando crió su mamá, su mamá, no, pero ella estaba al lado criada y creó, 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 prácticamente creó. Entonces, cuando se era aquí, pues nada, hasta Montalbón guardadí, guardados para que me viessem por nosotros, la mi madre, como era de allí, no era de Montalbón, y mi papá era de aquí, mi papá era de aquí y mi mamá era de allí, igual que yo, yo también soy de aquí y mi mamá era de allí, igual, como que pasó mi papá, era de allí, y una copia, y ya digo, y nada, y ya llegamos allí. Bueno, los papás arranjaron la documentación para poder lascar, porque si no, no, mi papá arranjaron los copilillos, ¿verdad? Y ya cumplí los 12 años, dice así, oh, la Guardia Republicana fue a nuestra casa, y a nuestra casa, y a nuestra casa, a mi mamá dijo, mi papá, dice, estamos a preguntar, entonces, ¿cómo se está un rapazo español? Pues sí, es este que está aquí, es un miúdo, es un miúdo que era pequeño, y dice así, no, ya no es tan miúdo, ya tiene 12 o 13 años, pues tenía 13 años, 12 o 13 años quería, no, pues, y hacían los copilillos para poder lascar, si no, pues, no tenemos que arruinar a España, pues ya, ¿cómo se va a meter una criatura destas, donde es que va sozillas, si, siempre va a ser su mamá, no, pues, ya te aclaré, y arranjaron los papás, para poder lascar, después de los 12 años comencé a pagar el pasaporte y todas esas cosas para poder estar ahí. Ya, ya vení, trabajé mucho, fui para Lisboa, fui para Lisboa, y ya dije, trabajé muchos años ahí en Lisboa, muchos años en Lisboa, y luego le veo una vez a trabajar ahí para las voas, conmigo, al hotel mío, ya morré el pobre y va a la hora por el tiempo, y dice, y cuando íamos en un convoy, que era el tren, ¿no?, cuando íamos en un convoy, en un tren, y un hombrecito a sentar en la nuestra frente, que era de aquí, era de aquí, digo, y oye, escuchando la conversación toda que nos llevábamos, y digo así, dice él así, muy bien, ustedes, ustedes son de Montalbán, ¿no? Dice, ustedes son de Montalbán, pero este no es de Montalbán, que era yo. No, no, yo no soy de Montalbán, son mis hermanos. Ya sé, pues, vamos a conversar con vosotros, ya nos agarré todos. Para vosotros, o vosso Pai nunca ovi, nunca os falou, no Primes Edmins, tú sabes que es. Primes Edmins, bu, que boca cheia. De mi Primes Edmins, de mi Primes Edmins. Fui aqua en una situación que yo, se fue para lá, y pensé, era sargento, no sé qué, era del exército, no sé qué. Bueno, yo sé que ves que el hombre, el hombre agarró allí una carrera y tal y cual, o jatín, o ya no sé qué. Pero el hombre, vamos a los derechos a mi casa. ¿Vamos a colocar todos? Y colocó los mis hermanos todos. Ahora tú no soy capaz, quer ser que tú que un día más tarde vas para España. Ah, yo sí. Y yo aquí no. Porque mi padre siempre me decía, Fíl, tú cuando puedas, a gente ir embora para España, que en España va a ser mejor que lo que tú vives en Portugal. Y yo quiero que tú me pasas ese a gusto. Un día más tarde vas para el pueblo. Quero eso. Quero ver el pueblo. Y yo aquí no sé. Y aquí me encuentro. Y luego ya, ahí vivo de Portugal. Me desee, me caseí con la mujer y yo, yo vi aqua idea de ir para Francia. Como los portugueses iban todos a salto para Francia. Y yo llegué aquí y a familia que tenía aquí, pues no... No, 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 tú a salto no vas. Tú ficas aquí que aquí ya hay mucho trabajo. Que era mi tío Mariano Grillo. Era un pedro de vaca. En fin, era esa gente que eran todos primos y hermanos de mi padre. Que no es preciso para trabajar, para ganar la vida hoy, no es preciso ir para ahí a salto con los portugueses. No me desee o nada. Y entonces les metíme en la caveira. Hoy, amanhã vas conmigo. Era para Tarrías. Para Tarrías de arriba. Para Tarrías de vasco, digo. Claro que no, Tarrías de arriba, que era de Aquilín. Fui para la de casera y ahí estive... No sé si ya... Un año, un año, un año. Y ya un día me metí en la vida de... Ah, no fui allí para el pantón. No, vino. Un día después me fui a hacer las 10 y hacer las 10. Y hacer las 10 y las 10. Y eran los cuatro. Y eran los cuatro. Y eran los cuatro. Porque soy con Mariana Chinata. Y era... Y Pito Castelo. Y era José M. Y yo, ahí los cuatro. Todo un montón. Un montón, no sé. Todo un montón, ¿no? Y dices así... Que digo así... Y digo... Y yo, si es que se va a hacer material, material no se ven. No, esto no es vida. Tenemos que aproveitar la cega. A cega que era aprender a hacer, el tiempo de cegar, trigo y esas cosas. Dije, el que quiera venir conmigo que venga. Y me fui allí al santo a pedir. Digo, oye, José, no nos arregues para ahí unos días de trabajo. Sí, hombre, a todos. Sabía que nos andábamos ahí. A todos. Bueno. Y yo vení. Comecei a llegar ahí. De ahí ya de ahí ya no voltei para lá. Digo, oye. Vando a ver material, me puso algún tal que tal que aquel que no me tal que. Que ya no voy. Ya me buscárem para ir por SEMOS. No, no, no. Fui por SEMOS, allí estive... Tengo lá, tres o cuatro años. Después estive lá más de catorze años. A mi vida fue todas a SEMOS. Y SELANA, y SELANA, y SEMOS. Y SEMOS, y SELANA. SEMOS, 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 SEMOS. Y SEMOS, SEMOS, SEMOS.